¿Qué tal amigas y amigos de 15 UCR? Les saluda María Fernanda Jiménez desde el Polideportivo Monserrat en Alajuela y estamos presenciando un nuevo momento histórico de esta cobertura de nexos de los Juegos Deportivos Nacionales pues es el debut de la paranatación. Me siento muy contento y es mi primera vez y es una gran experiencia. Y ahora que se abre esta puerta de Juegos Nacionales para Olímpicos creo que es increíble. Creo que es un logro a nivel país, primero que todo es un logro, segundo es una apertura para nuevas opciones. Creo que abre un panorama diferente a lo que somos quienes tenemos lesiones, quienes no tenemos la capacidad y aún así no se les ha dado una apertura para que puedan desarrollarse en el deporte. Bien, eso es todo bien, gano y todos los días gano. Eso es que ganar todos los días para venir acá a competir. Gracias a Dios y a Delicoder y a Codea que nos da esta gran oportunidad, nos tomaron en cuenta y de verdad estamos muy felices. Bueno, yo me siento feliz y realizada realmente. Estoy nervioso, cansado, hay un montón de sensaciones. Entonces, es una prueba DIC, para mí es importante, o sea, era la primera. Y yo llevo años en esto y ahí un compañero me comentó que tardaron 40 años en instalar los Juegos a nivel Paralímpico. Entonces, claro, ahora es como toda una sensación así como demasiado, pero muy contento y muy emocionado de seguir con esto. Y ojalá que sigan por años todo esto porque la verdad es como una agredidad enorme. Y en este debut de la paranatación dentro del programa de los Juegos Deportivos Paranacionales, tenemos la representación de ocho cantones con 19 atletas compitiendo por medallas. Creemos que podemos realmente lograr grandes cosas en esta competencia y los paracletas se están haciendo sentir en estos Juegos Nacionales, tanto en natación como en diferentes disciplinas. Entonces, yo creo que es importante que todos los cantones apoyen realmente a los paracletas y les den lo mismo que a los convencionales. Que ellos se lo merecen. La verdad es que hay mucho atleta, muchas personas con todo tipo de discapacidades que creen que su día acabó. Y no es así. Tienen muchas oportunidades de seguir adelante, de seguir fuertemente, pero el apoyo de los comités de deportes tiene que ser aún mayor. Yo creo que la parte más importante es la que estamos haciendo ahorita. El demostrarle al país, el demostrarle a quienes tienen una discapacidad que sí se puede. Sí se puede, sí hay opciones. ¿Qué es lo que hay que hacer? Participar. En la paranatación tenemos tres clases de discapacidades. Está la discapacidad física, la discapacidad visual y la discapacidad intelectual. Que en este torneo, en esta primera edición de paranatación, vamos a encontrar atletas con los tres tipos de discapacidad y eso lo hace más enriquecedor. Y es importante porque realmente hay muchas personas ahora con discapacidad, que no les dan las oportunidades o piensan que no las hay, que están ahí y que ya no pueden hacer. Pero ahora hay muchísimos, muchísimos deportes. Aquí en CODEA hay demasiados deportes realmente que se están abriendo para personas con discapacidad. Y ojalá que realmente invitarlos a todos para que vengan y prueben. Y de verdad que uno se siente bien, muy bien. Es muy bueno que las personas que tienen así tipo discapacidad, es bueno que los tomen en cuenta porque también son seres humanos, ¿verdad? Y es bueno que, de ahí sí, que practiquen este deporte y vengan a competir. Esta disciplina paradeportiva tiene la peculiaridad de haberse desarrollado en estos juegos deportivos en conjunto con las competencias de la natación en su versión convencional. Esto es un ejemplo de máxima inclusión donde atletas con y sin discapacidad comparten los mismos espacios y el mismo evento. Así que esperamos que esto sea el inicio de mucha más inclusión en los Juegos Deportivos Nacionales y le invito a que usted aprenda más sobre la paranatación y otros paradeportes en las redes sociales del programa. Nos encuentra en Facebook e Instagram como Nexus UCR y también siga toda la programación de esta cobertura especial en 15 UCR. ¡Gracias!